ACM, al compás del mundo Cabe en cuenta Usted me entiende Tengo ese brazo hinchado Tengo ese golpe Tengo ella aquí Tengo una espalla ¿Me entiende? Si yo sabe nada Usted me entiende Pero es justicia lo que yo pido Justicia Háganlo justicia lo que pueda Yo no tengo que ver nada con esto Lo que yo me estaba acusando Ellos me hallaron la peluquería A mi fue En mi casa me secuestraron Me dieron, me mataron Me sacaron, me pusieron vaina en la casa Si yo sabe nada de prensa Si anda avanzando periodista Si anda avanzando Siéntelo allí en el banco Porque lo atreviste ahí Le pregunten de todo ahí ¿Qué se hace? Eso se hace Eso no se hace nada 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 Un hombre feo De los dos riñones Prensa No te veras nada De los dos riñones ¿Tuviste que yo pese a ti? Una sola vez Y fue porque me había llegado un culo Porque si yo sabe de nada También me tuvieron que soltar Porque tengo problemas ¿Eh? Si yo sabe de nada ¿Eh? Eso es duro Loco Miren ese ruido Yo no chayo No huevo Eso Vean yo le enseño todo eso ahí abajo Yo quiero que ustedes vean también Miren cómo está eso Miren cómo está eso Ahí vean Miren cómo está eso Con la cacha me daban Con la Tú ves de las pitolas De las grandes de esas Que son grandotas Y me daban Entre los grandes Dicame que hable Si yo sabe de nada ¿Eh? Si yo sabe de nada Dicame que hable oye Yo sé de nada Para que esa gente me estén hablando Dicame que yo sé de baila ¿Eh? Dígame ustedes ¿Eh? 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 ACM Al compás del mundo ¿Eh?